Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nares Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nares Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nares Cabeza, hombros, rodillas y pies